Hey, buenas a todos, bienvenidos al Hearthsoferon4, soy Shadow, continuamos la campaña con México. En el capítulo pasado hicimos avances por Sudamérica, también conquistamos algunas cuantas provincias del norte y pues vamos a continuar, que hay bastantes cosas que realizar en este capítulo. Quiero reorganizar el frente que tenemos contra Estados Unidos, también quiero planear el ataque a Brasil y poder desplegar ya las divisiones de tanques, o al menos poder desplegar solo una. Tampoco tenemos demasiados tanques en reserva, pero bueno, es hora de ponernos a trabajar, así que voy a comenzar primero con los tanques. La plantilla le voy a agregar un poco creo que de artillería, artillería pesada principalmente. La organización está en 38, no es tan buena, pero tampoco tan tan mala. Voy a entrenar algunos cuantos tanques, tres divisiones que con el tiempo se irán equipando. Veamos, también en la producción necesitamos más artillería pesada. Creo que voy a quitar unas cuantas fábricas de la motorizada y las voy a agregar a crear artillería pesada, que es la que necesitamos un poco más. También tengo bastantes casas en reservas, voy a desplegarlos dentro de poco. Pero bueno, lo primero, el norte. Voy a borrar el frente rojo. Vamos a reorganizar a todos los generales. Por ejemplo, con este frente para ti. Ahora, al general Álvaro Obregón, que por cierto es de los mejores que tenemos, tiene bastantes rasgos. Está bien entrenado. A ti te voy a poner un frente un tanto más pequeño. Ese debería devastar. Voy a dejar que se organicen las tropas antes de moverlas. A ver, ustedes tienen que venir para acá. O es que no se mueven por los suministros. Bueno, es por eso. Los suministros están bastante, bastante mal. Principalmente aquí en esta zona. Qué mal, me gustaría hacer una planificación. Bueno, todavía puedo organizar esto un poco mejor. Primero voy a tomar a todos los lilas. Las tropas del general Maikote. Y a esas las voy a poner. Yo creo que hasta aquí. Va a tener un frente centro bastante sólido. Luego, las tropas del general Herrero. Estas las voy a poner en el centro. Voy a borrar esto de aquí. Más o menos, yo diría que hasta aquí. Muy bien, con eso deberían de cubrir esos espacios. Y nos quedarían en el sur las tropas de Pascual Orozco. Vamos a borrarlas. Y concentrarlas justamente aquí. Bueno, con eso debería de bastar. Otra cosa, ¿cómo vamos con las construcciones? Bueno, estamos haciendo más y más puertos. No nos damos abasto. Hay varios problemas de suministros. Principalmente por las tropas extranjeras que están en nuestro territorio. Los norteamericanos también están moviendo. Interesante. Solo espero que esto no nos perjudique. Bueno, esos son rusos los que están atacando. Así que no hay problema. Rayos, me gustaría mucho capturar San Diego, pero lo veo bastante complicado. Veamos allá el norte, ¿cómo vamos? Seguimos con los problemas de suministros. 74 de 57, bastante. Mejoramos el equipo de infantería. Vamos a continuar con armas 4. Bueno, en lo que eso se organiza, voy a planear la invasión de Brasil también, que ya es necesaria. Vamos a tomar a las tropas del general Mujica. Y las voy a poner en toda la frontera brasileña. O al menos en el sur, donde no está la selva. Como hasta aquí, por ejemplo. El resto de tropas del general González Peña va a cubrir el Amazonas. Que de todas maneras, solo me interesa que las tropas brasileñas no se cuelen en mi territorio. Bueno, no alcanza a cubrir todo, entonces voy a ponerlo hasta aquí. Y voy a hacer uso de estos Marines que están por acá. Y los pongo en la frontera de esta manera. Ahora voy a continuar con el enfoque. A ver, ¿dónde está? Aquí el de aviación. Nivel 2 para poder desplegar más casas. Que por cierto, no está tan mal aquí la superioridad. De hecho, la tenemos total y completamente. Bueno, eso me agrada. Aquí también deberíamos de ganarla. Entonces, voy a ver si hay por aquí un aeropuerto cerca. Para poder poner aviones acá. Creo que no. No, ¿verdad? No hay. Bueno, una pena, la verdad. Mientras esas tropas, pues, están muriendo de hambre. También una pena. Me gustaría que estuvieran bien suministradas para continuar el ataque. Pero... Hay problemas con esos buenos suministros. Estoy tratando de localizar algún punto débil. Pero incluso si lo viera... Nuestras tropas no están en muy buena forma. ¿Qué digamos? Vamos a continuar con los bombarderos también. Este caza ya está a punto de investigarse. Ya lo ha hecho. Caza de nivel 6 ahora. Vamos a ponerlo a producir cuanto antes. Por ejemplo, esta base aérea nos caería bastante, bastante bien. Pero son 9 divisiones que están defendiendo y en montaña. No va a ser muy buena idea atacarlas. Y menos sin suministros. Voy a tener que esperar a que los tanques se puedan desplegar. Y anda así. Me gustaría agregarle más cosas a los tanques. Para ayudar a su... A atravesar las líneas. Ayudar a sus estatus. Artillería pesada ayuda, pero quita bastante organización. Creo que es mejor agregarle tanques pesados. Aunque quede con un combate de 23. Bueno, esas dos divisiones están aquí defendiendo. Están haciendo su mejor esfuerzo. Y otra cosa. Como estamos con Brasil. Ya están todas las tropas preparadas. Creo que sí. Quiere decir que es hora de planear el ataque. Bueno, principalmente es llegar hasta acá. Que es donde se concentran los puntos de victoria de Brasil. Una vez que cae el río de Janeiro. Voy a dejar que el general vaya planeando su ataque. Mientras voy justificando la guerra. Vamos a justificar por río de Janeiro. También voy a continuar con el departamento de criptología. Un cromo hace falta un poco, eh. Voy a tener que comprarlo. Lo bueno que España me lo vende sin mucha dificultad. Buenos aliados los españoles. Construcción. Bueno, ahí la llevamos un poco con los puertos. Desde luego, pudiera ser mejor. Aunque sigue siendo 57 el máximo de suministros. Creo que hay que subir la infraestructura también. Ah, de hecho ya está al máximo. Ya está preparada para la construcción. Ok. Bueno, voy a checar que sí aumenten. Son 57. Debería estar listo el siguiente puerto en un día más. Qué raro, no subí. Yo creo que es porque son de nivel muy bajo. Y necesitan de ser un poco más alto. Pues ni modo, voy a tener que subirlos tal vez a nivel 10, por ejemplo. Entonces voy a cambiar mi estrategia. En lugar de construir varios puertos pequeños. Voy a enfocarme en hacer uno más grande. Por ejemplo, subir este a nivel 5. Y después subir este también. Creo que eso sería un poco más productivo. Que estar creando más puertos pequeños. Donde no voy a poder descargar los suministros que necesito. La guerra contra Brasil ya está terminada. Fue bastante, bastante rápido. Bueno, pues tampoco veo que tenga mucho Brasil. Así que debería ser una conquista bastante fácil. A ver, activamos las órdenes. Tienes ataque agresivo. Así es. La República de China ha llamado a Uruguay como nuestro enemigo. Vaya. No sé de que todavía existía Uruguay. Armas 4 ya están desarrolladas. Vamos a investigar armas de soporte. Fábricas militares disponibles. Necesito caucho. Pues sí, necesito caucho. Ah, es cierto. Le está comprando a Brasil. Ups. Ah, bueno. De todas maneras, ya que los conquiste voy a recuperar ese déficit. Vamos directo a Río de Janeiro para acabar rápido con esta guerra. Y ahora aquí voy a desarrollar la última doctrina militar. Producción de aviones. No vendría nada mal. Voy a quitar todo esto. Hay algunas fábricas y también astilleros. Otros cruceros vendrían bien. Y fábricas. Veamos, todavía hace falta bastante artillería. Voy a ponerla en artillería principalmente porque es lo que necesito para combatir actualmente. Y vamos a dejar que nuestras tropas sigan avanzando por todo Brasil. No parece que tuvieran muchos los brasileños. De hecho, en lugar de combatir con esa división, vamos a rodearla. Ustedes ataquen a esta que está aquí defendiendo el puerto. También tú. Usamos un poco el cerebro. Vayamos por la capital. Y todo debería estar relativamente bien. Veo aquí divisiones alemanas y estadounidenses. Creo que están solamente paseando. No están planeando hacer ningún desembarco, por desgracia. Vendría bien que hicieran los alemanes un desembarco. Ya me gustaría hacerlo también a mí, pero necesito las tropas que están en el sur. Los estadounidenses siguen moviendo tropas. Interesante, pero veo que cada vez hay más problemas con los suministros. 82 de 57. Siguen metiendo aquí tropas los... ...austriacos y eso me está jodiendo mi cadena de suministros. Si no ayudan, deberían de mejor no estorbar. A ver, aquí se va a quedar una división solamente. Por desgracia no alcanzo a detener a esa que va por ahí. Pero con ustedes sí puedo detenerla. Aunque sea un poco. Aquí alcanzo a lanzar un ataque. También detener aquí a los que vienen del norte. Espero que puedan aguantar lo suficiente para que estos puedan atravesar la línea estadounidense. Están moviendo sus tropas y tienen que dejar alguno que otro hueco. Pero si no tenemos las balas suficientes para aprovecharlos, de poco van a servir. Ah, es cierto. Me dice que hay operaciones disponibles. Ya completaron la de plantar evidencia falsa. Bueno, inteligencia falsa. Corrección. Podemos hacer contactos con la resistencia. A ver, ustedes van a regresar a Estados Unidos. Van a continuar haciendo la red de inteligencia. Me gustaría que estuviera al 100%. Que pueda crecer un poco más. Y bueno, aquí ya por desgracia han llegado a reforzar. Ni modo, no se pudo. Rayos, si pudiéramos brincar esta provincia que no tiene a nadie. Defendiendo. Aquí hay 7 divisiones. En el mar están hundiendo Convoys. Seguramente de los alemanes. Veamos, tengo Algunos cuantos aviones. No sé si ponerlos sobre El Golfo de México. El problema es que no tienen suficiente alcance para bombardear De manera eficaz. Puedo poner al menos Algunos cuantos casas. Estos 300 casas No sé, ganar superioridad Sobre el Golfo de México. Incluso nomás se alcanzan a rodear Esta pequeña partecita. Se verán de más ayuda Aquí en el norte Y creo que para allá Los debo de mandar. Veamos, aquí hay todavía espacio. No se han desplegado todavía En cuanto se desplieguen Van a volar hacia el norte Vengan para acá Y ayuden contra La fuerza aérea estadounidense Que tienen bastantes Zeppelins Y creo que mis casas Por ser bastante Arcaicos No los están logrando Derribar como es debido Bueno, ¿cómo va el sur Brasil? De hecho ya llamaron A los estadounidenses Eso se puede poner feo Crucero de batalla Muy bien Vamos a tratar De irlos rodeando No ha caído Río de Janeiro Vamos a Lanzar una nueva ofensiva A ver ustedes Continúen por aquí Vamos a colarnos Por todos estos huecos Que están dejando Vamos a tener que cruzar Un poco el Amazonas Por desgracia No me hacía mucha gracia Adentrarme en él Pero pues ¿Qué más da? Más artillería pesada Seguimos con un déficit Bastante alto Creo que es muy cara De producir Y por eso la hacemos Tan lento A ver rápido Conquisten todo esto Para que regresen Al norte Y Río Pues ya está Cerca de caer Al menos hay buenas noticias Por aquí En el norte Cada vez veo más tropas De mis aliados 99 de 57 Ok Eso nos está Haciendo muchísimo Muchísimo daño El que los alemanes El que los alemanes Y los austriacos Sigan metiendo aquí Tropas a lo idiota Nos está Destruyendo nuestra Cadena de suministros Eso es precisamente Lo que nos está Afectando tanto Los austriacos Y los alemanes ¿Quiénes van a decir ¿Quiénes van a decir Que tener aliados Iba a ser tan Problemático? Porque por más Que suba La infraestructura Para alcanzar 100 Va a tener que estar Todo al máximo Va a tomar Bastante tiempo Y más con los Bombardeos Que está sufriendo La industria Al menos por acá Si hay buenos Suministros Entonces Por aquí Todavía pudiéramos Avanzar Cuando lleguen Los tanques Me gustaría Por ejemplo Poder capturar Esta provincia El problema Claro Es que Está bien defendida Por 6 divisiones Estadounidenses Bien atrincheradas Y siguen atacando Los rusos A ver Ya terminamos de atacar Ahora sí Lanzo el ataque yo Vamos Su Táctica Está Revelada Está contrarrestada Tenemos superioridad Aérea aquí Parece que No En Phoenix No la tenemos A ver Si traigo los aviones Un poco Hacia este lugar Podría ganarla Bueno Ahora sí Tenemos control Aéreo total Debería ser Un poco Más fácil Vaya A mí me dan La penalización De atacar De múltiples Direcciones El terreno Nos quita Muchísimo Ataque Muy bien Los códigos De los estadounidenses Están totalmente Desencriptados Ustedes Tienen que seguir avanzando La capital Ahora se trasladó Hacia Recife Es el siguiente Punto Ah mira Ganaste el rasgo De rata De jungla Ok Por pelear En el Amazonas Nada mal A ver Ustedes sigan Ya llegan San Salvador Continúen avanzando ¿Cuánto falta Para mis Divisiones De tanques? Todavía les falta Tiempo Para que estén Desplegadas Ah Me gustaría Activar La La bonificación Una vez que tenga Los tanques Sería lo más Prudente B21 Divisiones Están aquí Atrincheradas En esta provincia O sea No son asquerosos Los estadounidenses Con su spam Masivo De tropas Aquí hay 20 Tan solo O sea Se tiene un problema Con spamear Y spamar tropas Voy a tener que hacer Desembarcos Y si me lo han dicho En los comentarios De los capítulos pasados Ya tengo uno Planeado hacerlo Aquí en Oregon Pero el problema Es la superioridad naval Además necesito Tropas Y las tropas Las voy a tener que sacar De aquí del frente Con Brasil Que por cierto Bueno vamos En camino hacia Recife Vamos bien Vamos bien Poco a poco Ahora veo que también Aquí hay muchos alemanes Espero que no vengan A después destrozar Aquí mi cadena De suministros O sea Ya aquí hay 105 de 57 La verdad Este es un fallo Muy grave de la IA El que sigan metiendo Tropas aquí A pesar de que Están Afectando Me está afectando A mí Mi aliado Me está echando A perder Mi juego Y es algo Que la verdad Deberían de arreglar El poder sacar A tus aliados De las provincias Que no quieres Que estén Porque más que Digamos que te meten Bastante el pie Ah Y ahora perdí Varias modificaciones Hay que seguir Investigando El área Industrial Creo que fue Hace poco Modificado el mod Y por eso Te las borran Bueno Ni hablar A seguir Investigando Entonces Bueno 6 convoys Mexicanos Al fondo Del mar Siguen Aguantando Estas tropas Pero creo Que las podemos Derrotar Eventualmente Les estamos Quitando Bastante La Rusia Soviética Se quedó Con 4 estados Finlandia Capituló La guerra Blanca Inició Temprano Esta vez Veamos Que tal va Brasil Bueno Ya defendieron Bastante bien Han detenido El avance Relativamente Hablando Todavía podemos Seguir Atacando Vamos a Ganar un poco De organización Vamos a esperarnos Un poco Pudiera También A atacar Con los Marines Bueno Tú no Ataques Pero Ah es cierto Aquí hay divisiones Defendiendo Vaya Estaban Bastante Bien Escondidas En la jungla No las vi 4 divisiones Brasileñas No son Pocas Hay que Volver A sacar Todas Estas Bonificaciones Para ganar Ese Buffo En el norte Logramos Ganar La La provincia Excelente Atacar Masivamente Desde varios Lados Parece que Si funcionó Ahora Este desierto No deberíamos Debería Tanta penalización Si atacamos Aquí Aunque hay Muchas Divisiones Y cruzamos Río Ese es El problema Pero Parece que Vamos Ganando Poco a Poco Están Haciendo Su esfuerzo Las tropas Mexicanas Están Tratando De Lograrlo Brasil Que tan Lejos Está De La Derrota Por cierto Ya deberían De haberse Rendido 95% No es Mucho Vamos a Seguir Populeando A esta División Estadounidense Y Trazar El camino Hacia Recife Por aquí Bueno Eso debería De arreglar Lo de Brasil Aquí Pues Parece que Estamos Ganando Un poco Más o menos Es Cuestión De Tiempo Supongo Las Bajas Pues Van Subiendo Obviamente Pero Creo Que Estados Unidos Les Hemos Infligido Muchísimas Más 10 Millones Ok Creo que Vamos a Dejarlo Hasta aquí Por hoy Hemos Hecho Bastante En el Siguiente Capítulo Veremos La Ida De Brasil Y Espero Que El Despliegue Los Tanques Los Austriacos Ya se Están Yendo Al Menos Unas Cuantas Divisiones Lo Cuál Es Bueno Entonces No se Olvida Dale Un Like Al Capítulo Si Les Gusto Comentarlo Y Compartirlo Y Nos Vemos En La Próxima